¡Equipa de ti! Debemos estar preparados. Tú, yo, nosotros. Viene un ataque desde muy lejos. No viene, Bruce. Ya está aquí. Los otros, ¿dónde están? Arthur Curry. Aquaman. Él paga. Partes corporales orgánicas y biomecatrónicas. Es un cyborg. Deberías moverte. Barry Allen. Quien sea que buscas, no soy yo. ¿Tú eres Batman? Dijeron que la edad de los héroes no volvería. Tiene que ir. ¿Cuáles eran tus superpoderes? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Soy rico. Mi turno. Mi turno. No es tu hermoso. No. ¿Listos? Me alegra verte jugar bien con otros otra vez Como murciélago, me gusta Quizás sea algo temporal ¡Suscríbete al canal!